¡Aquella marina madre! ¡La caneta se pende, la alemánca de cuñal! ¡Cuánto sube la madera! ¡Misita su pendeja! ¡Misita su pendeja! ¡Misita su pendeja! ¡La alemánca de cuñal! ¡Es usted, es usted, es usted! ¡Avellana sanita! ¡Es usted, es usted, es usted! ¡Añabana, añabana, añabana! ¡Suya, siempre doña! ¡Es sin ti mi cariño no puede pasar! ¡Y por larga que sea la ausencia! ¡Yo jamás te podré olvidar! ¡Aaah! ¡El de Pajaritos, no! ¡Vamos con el Pajaritos! ¡Vamos con el Pajaritos! ¡Eh! ¡Pajaritos que venís cantando! ¡A la orilla de una fuente! ¡No paséis por la acera de frente! ¡Para ver los rayitos del sol! A la orilla de una fuente, no pases por la acera de frente, para ver los rayitos de sol. Viva, 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 algo más cambiado, viva, 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 no sé lo que me ha dado, viva, 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 algo más cambiado. Las niñas y el flamenco, que dice a la polera, ya no se canta los anguleos, ni el bobaoja, 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 ni el bobaoja. Viva, 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 solo se canta los anguleos extraños, y lo deseo olvidar estar. Y luego, y luego un poquitín, tú que dirás, tú que sabes, cómo se hace el marmitaco, que no sabes. El sol a salud, para ver que a ti, angelito, máquina. A ver, cómo se hace el marmitaco, eh. Aquí te lo voy a decir. Ah, voy, yo pongo las patatas, y luego el resto se hace. Yo el bonito, ¿no? El bonito, claro. Pero, ah, pero ahí va más que, tomatito, no sé qué, papapá, 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 no sé, cuántos tomatitos, ¿eh? Ah, dice, cuántos tomatitos para dos, yo el tomate lo como en esa, no sé, no sé. Baina parez, oi, si parez, oi, si parez, oi, al du, oi, nene. Venga, jure! Venga. Unianetan itxegiten dukatzen zaiganean, ja, bueno, pizka bat pena amaten dit, ama jaira da, pizka bat hailegatzen ari garenako, ja, pizkanaka. Ah, bueno, bueno, baina den aden, esan behar dut, joko ditugun, ba, urrengo piezak, niretzat oberenak direla, eh. Hortas va, bueno, senchu retatigua, la seita su pizka. He estado comentando que cuando me toca hablar en estos momentos me da pena porque ya estamos llegando al final. Pero por otro lado también os tengo que decir que para mí las que quedan ahora son las mejores de nuestro repertorio. Así que, pues bueno, el uno compensa por el otro, en mi opinión. Las dos piezas, ahora vamos a tocar dos seguidas. Las dos piezas, la primera va a ser una jota, bueno, estoy de cintura bisquecocopla, que estas piezas pues las suelen tocar mucho los triquitilaris, por aquí, porque sí, van a estar pensadas para ellos sobre todo. Y nada, la primera es un faldango y la siguiente un ariñarin, así que si os apetece bailar este va a ser el mejor momento. Muchas gracias. 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 Hay la vacana que n'amamos quizás la revivitura Morizas la revivitura, que prendía el sueño de Dume Morizas la revivitura 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 ¡Vamos! 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 Bueno, ahora viene la famosa canción de La Pantoja. ¡Ah, bueno! Por eso también cantamos hoy. Esa es obligada todos los años. Lo que no la sepa, bueno, pues que se calle. Oye, si te han mandado a hacer un WhatsApp, no vas más aquí. A mí me han dicho, tiene sus problemas la mujer esa hora, con su hijo, con la hija, que le dijo, no, no, podéis cantarla tranquilamente esa canción de La Pantoja de Bilbao, porque... ¿Tú la has notado tranquila? ¿Tú la has notado tranquila cuando has hablado en el día? Sí, sí, está un poco de ma cara, porque has estado en la isla y eso y entonces la pobre mujer... Pero si no se dan, no se dan 25 kilos. ¡No! Esa gente como se maquilla y desmaquilla eso... Pero... ¡La cantamos! ¡Venga, la cantamos! ¡Venga, pues la de La Pantoja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, papá María, venga! ¡Venga! 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 No está arreglo porque tengo que cooperar esa costura, que vieran esta montaña... ¡Venga! de La Pantoja ¡Venga! ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias. Vamos a terminar ahora con la última canción. También os digo que, como siempre, si queréis algún disco nuestro ahí estamos para daros lo que os apetezca. Y sí quiero hacer una cosita. Por favor, aburchadme, ven aquí. Te pido, por favor. Bueno, yo lo que quería decir es que Aburchane, aparte de ser una gran amiga, somos casi vecinos, ella vive en Ordúliz, yo vivo en Prensia, es Sojela, todavía más cerca. Yo por ahí paso muchos días a la semana, mando bien al final, pero bueno. Oye, y quería darle las gracias por estar hoy aquí, porque, hombre, lógicamente, le echamos de menos a Ramón, porque ya sabemos que está bastante bien, pero, claro, tener Aburchane con nosotros es un grandísimo lujo, porque Aburchane es extraordinaria, representadora, comunicadora, y, sobre todo, tiene una simpatía y un corazón que no le cabe en el cuerpo. O sea, que ha sido un honor para nosotros estar aquí. Y también, porque no podía ser de otra manera, les damos las gracias a Mario, y a Company, a todos ellos, por ser... hasta que ahora. Sin ellos, no seríamos fascinados, pero con ellos, los multiplicamos por diez. Así que muchas gracias a todo el equipo de sonido. Esto se merece el Vinci, como Dios no. ¡Eso sí! bueno, que pasen buenas fiestas. Nosotros estamos aquí el próximo sábado, Julien no, Julien va a estar el viernes también, porque como le tienen que dar el primer alcalde, a lo mejor no hay nada, Julien va a estar aquí tres días. Ha metido un golazo por toda la escuadra, igual que el de Adú dice el otro día, más o menos para el tiro. ¡Opa, Terechi! ¡Opa! Y un abrazo a todos y a todas, venga, a pasarlo bien, venga, ¡amón! ¡Opa! 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 Y yo, con un maldito, que no suele que ha servido, en un segundo a la patada, porque yo les gusta el ritmo, porque yo les gusta el sol, es de cansarse en los cuartos, y se cansando y correa, a la entrada de los campos. ¡Opa! 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 que quiera ver aquí laaccion! En el sábado! ¡De se va! ¡De se va! ¡A ver cómo nos decimos! ¡Opa! 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 No se pueden ir sin la despedida, ¿verdad? ¡Jocos, pues! En fiestas. Venga, pues en fiestas estamos en fiestas, pues venga. Venga. ¡Hopo! 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 Se van a los toros, se van al teatro, nosotros nos vamos a tomar un rato Y los fuegos, todos estos mandos, anulna la vía, la vía y baja de mi corazón Se acaba la fiesta, se quede suena, con mucha paz, con mucha ansiedad El año que viene, con mucha ansiedad, con mucha ansiedad, con mucha ansiedad Y los fuegos, todos estos mandos, anulna la vía, la vía y baja de mi corazón Se acaba la fiesta, se quede suena, volvemos a casa, con mucho Con mucha ansiedad, que ya no es mi bien, que ya no es mi bien, que ya no es mi bien Se va, porque cantaremos también, para el río, con la luna Porque cantaremos también, para el río, con la luna ¡Vamos! 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 Ante el divainismo, corazón, buenas voces, mejor instrumentación Es que no sé qué más decir de las chicas ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, sí, vamos a decir Cotilla con licencia, que queda mejor ¡Vamos! ¡Vamos! A lo dicho, que no se puede ser más elegante, más alegre Mejores músicos, increíbles voces, arte, estilo, bilbaidismo, arraudales Los volvemos a tener el sábado aquí, él no, Julen estará el viernes con nosotros Para recoger su más que merecido premio, porque este sí que es artista también Por los cuatro costaos A lo dicho, que... A lo dicho, pues, hasta aquí las mil bailadas, pero a las nueve de la noche en este mismo escenario Luis Carlos, DJ, con una música Pero de lo mejor...